2 y 39 minutos de la tarde. Y este sábado 14 de diciembre la Escuela Granja de la Fundación Cecilia Riva de Negra le abro las puertas a más de mil niños en situación de vulnerabilidad para brindarles una fiesta navideña. Con nosotros se encuentra Wilson Merino, director de esta fundación de Cecilia Riva de Negra. Muchísimas gracias por acompañarnos, Wilson. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contentos de a través de este espacio invitar a una ciudadanía diversa a unirnos en esta Navidad y apuntalar los valores de la solidaridad, de la esperanza, de la alegría y sobre todo poner foco en nuestros niños que son quienes más lo necesitan. Claro, justamente en esta época navideña se activa la solidaridad y este compartir y es lo que ustedes quieren reflejar este sábado a partir de las 3 de la tarde. Van a ser una fiesta para niños y su familia, supongo, en donde habrá música, habrá obra de teatro. Explícanos cuál va a ser la dinámica de esta actividad y cómo cualquier persona que desee participar y colaborar con una fiesta que son además para los niños más necesitados lo pueden hacer. Bueno, creo que la Fundación va mucho más allá. Creo que lo que estamos buscando es levantar la bandera de la esperanza y de la alegría en un momento muy difícil, que es el momento en el que vive el país. Un momento con mucha fragmentación, división, confrontación desde el discurso político y me parece a mí que como jóvenes tenemos que poner el foco en lo que verdaderamente es importante. Y lo importante en estas épocas navideñas es construir oportunidades en la vida de nuestros niños, de sus familias, sin importar su nacionalidad, su origen, su etnia, su nivel socioeconómico. Creo que el valor que queremos demostrar este 14 de diciembre en este evento es que esta es una Navidad para todos, para todos los niños ecuatorianos, para todas las niñas y para todas las familias y que participemos, podemos encontrarnos dentro de la diversidad, encontrar puntos comunes y seguir avanzando. Ustedes tienen una fundación con un voluntariado bastante amplio, que yo supongo que justamente en esta actividad del sábado va a estar en el evento para poder ayudar a controlar a los niños y realizar las actividades. Por eso te pregunto, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Pudiera asistir personas que le llamen? ¿Niños con cáncer o otra enfermedad? ¿De repente un niño pudiera asistir si la mami le quiere llevar? Sí, este es un evento abierto a la comunidad y lo que buscamos es construir estos espacios comunes donde finalmente podamos encontrarnos, que me parece que es lo que más necesita hoy nuestro país. Creo que en la Navidad hay que pensar no solamente en los niños con quienes la Fundación ha venido trabajando durante este año, que son los niños con enfermedades catastróficas, sino con otros niños y con otras familias que están atravesando sus propios desafíos. Vamos a tener actividades lúdicas, intervenciones sociales, vamos a prender el árbol de Navidad como un símbolo de esperanza, vamos a escribir la carta de deseos más grande del mundo, vamos a tener clowns, vamos a tener pizza para los niños, va a venir Papa Noel, pues vamos a tener coros. La Escuela Granja es un lugar mágico, es un lugar que lo hemos construido desde abajo, cientos, quizás miles de voluntarios y que el día de hoy abrimos las puertas para compartirlo con toda la comunidad. Wilson, al ser un evento para el público en general, es muy difícil, siendo usted de Fundación, poder costear todo lo que quieren justamente realizar y llevar ese granito de felicidad a todos estos niños y su familia que puedan estar en una situación de vulnerabilidad. Ustedes están recogiendo donativos, ¿cuál sería el centro de acopio? Sí, bueno, el centro de acopio es la propia Escuela Granja en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva. Es importante mencionar que la Fundación trabaja en otros territorios, estamos desplegados ahora mismo en Esmeraldas, en los barrios más pobres, en la zona de frontera, y muchas de estas donaciones, las fundas de caramelos, algunos de los regalos, los entregaremos de forma directa a los niños que más lo necesiten. El evento del día sábado es un evento de encontrarse, de poder reconocernos como verdaderos hermanos iguales, recuperar la alegría, recuperar la esperanza y poner foco en lo que verdaderamente es importante, que son nuestros niños. Este es un llamado a una ciudadanía que quiere salir adelante, que quiere seguir pujando y que no se rinde ante la adversidad para poder ejemplificar en la Navidad estos valores que tanto nos caracterizan a los ecuatorianos. Y esta fundación es súper reconocida porque además que ustedes tienen ya más de 15 años operando. ¿Alguna persona que quiera ser parte de la fundación, quiera ser voluntariado, o un aporte económico, de repente apadrinar a alguno de los niños con los que ustedes trabajan? ¿Cómo pudieran comunicarse con ustedes? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Ustedes le hacen alguna evaluación previa para obviamente saber quiénes son los que trabajan con ustedes? Sí, quizás el mensaje en esta época es salir de la caridad y comenzar a apoyar a proyectos que son sostenibles durante todo el año. Creo que la Fundación Cecilia Rabanera es una de las opciones que están presentes en la ciudad y en el país. Hay otras tantas fundaciones que hacen un trabajo extraordinario. Creo que la sociedad debería apostar por el fortalecimiento del tercer sector. Nosotros tenemos convocatorias de voluntarios todos los meses ingresando a www.fcr.org.ec También tenemos una plataforma donde las personas pueden hacer pequeñas contribuciones económicas que nos permiten financiar y darle sostenibilidad al proyecto. La dirección electrónica es www.todoempiezacontigo.com La invitación a donar, la invitación a participar, la invitación a encontrarnos, dejar de lado lo que hacen los políticos que es dividirnos y separarnos y como jóvenes sobre todo poner foco en la sociedad, poner foco en nuestros niños, unirnos y construir esperanza en la vida de las personas que tanto nos necesitan. Tú por ejemplo como fundador de esta fundación, ¿cómo te sientes? Porque además cuando uno ayuda a otras personas, de cierto modo también uno se ayuda a sí mismo, uno desarrolla valores realmente importantes y creo que puede cambiar incluso la percepción de la vida. Entonces, tu opinión muy personal de lo satisfactorio que es ayudar. Yo perdí a mi madre hace 17 años víctima de esta terrible enfermedad que es el cáncer y a través de la fundación yo la tengo más viva que nunca. Yo veo a mi madre reflejada en la sonrisa de los niños, yo veo a mi madre reflejada en el abrazo sentido de los padres y veo a mi madre reflejada en la forma de trabajar en equipo de los miles de voluntarios que son parte de esta organización. El llamado es a actuar, el llamado es a participar y bueno, les esperamos a todos este día sábado desde las 3 de la tarde en la Escuela Granja de la Fundación Cecilia Rodaneira para construir juntos una Navidad para todos. Hermoso, y además que tú dices que no se queda solo en el sábado el evento, sino que ustedes también van a ir a la frontera y a otros lugares donde se puedan encontrar a niños en situación de vulnerabilidad. Le van a entregar funditas de caramelo y por supuesto todas las cosas que también ustedes logren recaudar en la donación que todos como seres humanos debemos hacer, ¿no? Sí, bueno, mi saludo a los imparables, a los jóvenes de Esmeraldas y de Lago Agrio que ahora mismo están impulsando actividades en territorio. Ellos llevan a cabo programas de cine comunitario, de vinculación con las familias. Más que entregar cosas, lo que buscamos es encontrar a la ciudadanía, ¿no? Tratar de establecer puntos comunes, levantar la bandera de la cultura de paz y utilizar el arte, la cultura, el deporte, la educación como herramientas y canalizadores de poder unir a toda esta gente, ¿no? Nada, agradecerte a ti y agradecer al canal por abrirnos el espacio y ayudarnos a seguir amplificando un mensaje de solidaridad y de esperanza en esta época y que esperamos se mantenga sostenido durante todo el próximo año. Te agradecemos, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Nosotros tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con más de HQH.